Roberto Paz estuvo en Ricardone porque en una escuela técnica de esa localidad se trabajó hoy mucho en un biodigestor para efluentes del criadero de cerdos, de criaderos de cerdos que son muy importantes también como fuente de empleo en esa región. Así que este es el informe de Roberto Paz. Bueno, estamos en la escuela técnica número 383 Julio Maistegui. La verdad que es un verdadero ejemplo por los más de 400 alumnos que trabajan en distintas divisiones. Estamos hablando en la crianza de pollos, ponedoras, cerdos, todo lo que corresponde a canicultura, agricultura, y tienen una salida laboral, inclusive con pasantías de las distintas localidades. La escuela tiene, el título es técnico en producción agropecuaria. Los alumnos desde primer año se le da la formación técnica en lo que es huerta, conejo, cunicultura, después pasan a todo lo que es viveros, cerealeras, olaginosas, cerdos, ponedoras y parrilleros. Todo eso hacen una formación general, después hacen los particulares y además estamos con pasantías en la región. La construcción del biodigestor es una forma de conectarnos con la realidad porque, digamos, los efluentes que tenemos en lo que es cerdos y conejos nos llevaba a que haya una buena contaminación. Lo que se recolecta acá es el agua de lavado de los criaderos de cerdo. Se lava dos veces por semana. Lo que es líquido y sólido pasa a un tanque de carga. El sólido se recolecta y se hace compost para después producción de humus y usarlo en viveros. Y el otro producto que se deriva de esto es un fertilizante que es el producto de desecho del trabajo de las bacterias que lo almacenamos en esos tanques que se llama biol que tiene alto contenido en nitrógeno y potasio y lo utilizamos para regar el monte frutal y la huerta o también los cereales cuando lo necesitamos. ¿Cuál tipo de trabajo te tocó? A mí me tocó la parte, digamos, la terminación del vío que era lo de albañilería. Yo hice la conexión del gasómetro hasta las parideras, lo de gas, una parte, y la ayudé a ella con lo de albañilería. Esto se puede aplicar en distintos modelos, o sea que ellos lo que han aprendido acá no solamente es la construcción, sino el estar compartiendo con los compañeros, intercambio de ideas, los problemas que surgían se solucionaban entre ellos mismos.